La gana el Juani Méndez, la pone de cabeza para Angelo Martino, casi cae, mirá el pase filtrado que metió, ¡Estaba López, el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Taleres, gol de Taleres! ¡Diego Baloyes, la Pantera mostrando las garras! Pase filtrado de un Angelo Martino, que la cedió a la asistencia para que apareciera Baloyes, metiendo un misil abajo, nada pudo hacer de Bechi. Y si sacamos el pasaje, y si vamos a pasear por Brasil, y si soñamos con Chile, y Punta del Este con Uruguay, y si nos copamos definitivamente, ¡Baloyes! ¡Talleres 2, Aldo Sivicero, el sueño está más cerca! Disfruta de este gol matador, con Pretty Limón, nuestro sabor.